Música A la madre De San Nicolás El año pasado se lo ofrecían ¿De qué? ¿Repartían esto? Sí, para repartirlo a la gente Sí, ¿ahí? Aquí están acá los torrones Acá los torrones Gracias ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! ¡Ey Dios! Diré A luchar ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La Cámara 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.